¡Suscríbete! Estás súper bien aspectado esta semana en todo lo que es el amor y las relaciones Si no tienes pareja, mi vida, esta es la semana adecuada para que salgas Y busques como desesperada o desesperado a esa persona especial Porque estás súper bien aspectado El sol está bendiciendo, te está súper bien El 4 de euros nos está diciendo que debes de tener un poquito de cuidado en el dinero De no andar gastando de más para que no vayas a terminar un poquito cajeado Y te sea difícil llegar al final de mes De ahí afuera el 7 de copas nos dice metas que han de lograrse pronto, triunfos El 2 de bastos nos vuelve a decir que tengas un poquito de cuidado Pero la verdad está súper bien El caballero de oros también te sale invertido como te digo Diciéndote que debes de tener un poquito de cuidado ahorita En el dinero que estás gastando, en lo que estás haciendo Pero la verdad es que en tu trabajo te va a ir muy bien En las relaciones personales estás genial El loco nos sale abajo si te fijas de toda la línea del dinero Diciéndonos que por ejemplo si tú sabes que ganas 300 pesos al día Mi amor no te estés gastando 500 pesos todos los días Porque evidentemente no va a existir salario que te alcance Entonces solamente sé muy precavido en la cuestión del dinero De cómo te administras para que precisamente no a la larga tú solito te vayas a traer Problemas que obviamente nadie desea El caballero de copas nos dice invitación u oportunidad llegada, avance Entonces está genial, te digo que tú puedes incluso en lo económico avanzar bastante Pero fíjate cómo aquí no sale el loco y aquí no sale el mago invertido Diciéndonos que en alguna tanta cuanta medida El que tú no avances económicamente es por tus decisiones O porque eres muy gastalón mi vida O porque no te sabes administrar o no trabajas lo suficiente Entonces tú quieres tener más plata mi amor Entonces ponte las pilas Administrate bien, aprende a ahorrar No gastes más de lo que ganas Ni te gastes todo lo que ganas Siempre tiene que haber un margen de ahorro Sé que para cómo está la economía decirte guarda el 10% es un consejo que suena muy romántico Pero que a la hora de hacer todos los pagos es muy difícil Pero sí puedes a lo mejor ir guardando que una monedita, que un billetito chiquito, etc Esos pequeños cambios que uno dice, ay no era casi nada Pues esos ve los guardando en una pequeña alcancía o algo así Y verás como a lo largo de un año para cuando voltees la cara vas a tener un muy buen dinero ahí Juntadito y ahorradito Eso te va a ayudar enormemente Las cartas consejo te salen emperador invertido Precisamente hablándonos de que el éxito que tú estás buscando está en tus manos mi vida Pero tú eres el que tiene que organizarse Es decir, tienes que enderezar este emperador Y colocarlo ahora sí que patas para abajo con tus acciones Tienes que ser coherente O sea, insisto, si quieres tener más dinero Tienes que aprender o hacer más administrado con tu dinero y no gastarte tanto O consiguete otro puesto Consiguete un trabajo de medio tiempo O mientras estás trabajando Alternalo con algo de ventas Por ejemplo aquí en México que hay que Venta de abón, fuller, este Y mil chacharitas más Que como quiera te puedes ayudar económicamente Alternativo a tu trabajo Y sería una entradita extra Después nos sale el 10 de espadas El 10 de espadas nos está saliendo en postura invertida Diciéndonos beneficios Ganancias, éxitos Entonces échale ganas mi amor El rey de bastos nos vuelve a corroborar Que si tú te lo propones la verdad te va a ir súper bien Y vas a obtener el éxito que tú quieres Tanto a nivel personal Que ya te dije que en eso estás súper bien Como a nivel económico Pero organizate Y el rey de espadas nos habla un poquito Precisamente de esas necedades Y de esas actitudes erróneas Que son las que siempre te llevan A no cumplir tus metas Y a no lograr ese triunfo Que tú tanto anhelas Te recomiendo mi vida Que hagas el pizarrón Que yo ya les enseñé Hace en algún video de cada una manualidad Es un pizarrón de trabajo Yo les he hablado de muchos videos De cómo lograr el éxito De cómo dividir tu gran meta En pequeñas estaciones En pequeños escalones Que como quiera Cada vez que ves ese triunfo Cada vez que ves ese avance Evidentemente te ayuda Te nutre Y te motiva precisamente A seguir adelante Entonces Ponte metas claras Obviamente congruentes Y esa gran meta Divídela en pequeñas estaciones Y también hay un dicho Que a mí me encanta Que dice No cambies la meta Cambie el camino O sea Si por la ruta que ahorita Tú estás queriendo lograr tu meta No te funciona No cambies la meta Solamente cambia el camino Cambia la ruta Como te decía O te cambias de empleo O mientras tienes este empleo Buscas medios alternativos De obtener más ganancias Etcétera Me gustaría mucho Que te dieras unos baños Con laurel Con albaca Y con ruda Con las tres Para que te limpien Te purifiquen Te armonicen Y te llenen de prosperidad Estos baños Te los vas a dar Por tres días Por favor Y ocupa la canela Como talco De tus piececitos Aparte de que es un fungicida Maravilloso Atrae el éxito El éxito que te mereces Ahí lo vas a tener Pero acuérdate Que la canela Es un muy potente Es muy potente Para abrir puertas Y caminos Entonces Piensa solamente Las cosas en positivo Para que solamente Te lleguen cosas En positivo Por favor En el mensaje De los ángeles Shanti te dice Soy el ángel de la paz Te traigo tranquilidad Y te aviso Que te espera Un camino más fácil Es que te digo Que de hecho Tú estás súper bien Aspectado esta semana El arcángel Gabriel Te dice Tu misión en esta vida Es muy importante Y está relacionada Con la comunicación Y las artes Por favor No permitas Que las inseguridades Te detengan Yo te ayudaré Si mi amor O sea Tú estás súper bien Aspectado Ni las inseguridades Ni la flojerita Ni nada de eso Tú Adelante Y no aceptes O no por respuesta Tú sigue Adelante Para triunfar Daniel te dice Soy el ángel Del matrimonio Y en este momento Estoy ayudándote Digo que para ti Las relaciones personales Están maravillosas Y sana te dice Estás protegida Contra toda clase De peligros Lo peor Ya quedó atrás Te pido que te relajes Y te sientas seguro Pues mi querido Pisces La verdad Estás maravilloso Te felicito Echa muchas ganas Y el triunfo Va a estar en tus manos Si estas predicciones Semanales te gustan Por favor no olvides Darle like Y no dejes de suscribirte Aquí a tu canal De cabezotérica Les mando un enorme beso Bye Les estoy ofreciendo Taroterapias ¿Qué son las taroterapias Vane? Mira Por lo general Una lectura de tarot Nada más te avisa Tienes este problema Tienes esta circunstancia energética O esta enfermedad O esta salación O esta complicación Etcétera Y no te dan más remedios Y los remedios Los rituales Y todo eso Te los darían aparte Y obviamente Cada uno Con un costo Exorbitante O incluso Te van a salir Con que Tienes tal situación Y para que yo te la resuelva O para que yo te encienda La veladora Son otros Mil ocho mil más Y te sacan ahí Horrible dinero Una taroterapia integral Te maneja Desde la lectura del tarot Conforme se va dando La lectura Los rituales Las armonizaciones Y los hechizos Que vayas necesitando Como siempre Se los digo en este canal Todo es de magia blanca Es decir Todo es para tu bien Para tu salud Para recobrar tu matrimonio Para recobrar la salud La abundancia Todo para bien tuyo Y de las personas Que estés preguntando Durante tu taroterapia Todo Englobado En el mismo costo Y enseñándote Para que tú lo hagas A partir de septiembre Costo preferencial 30 dólares O 300 pesos Mexicanos Como vemos De todas formas Es un costo Súper accesible Verdaderamente Sigue siendo Un precio preferencial Para ustedes Porque quiero Que sin importar La situación En la que estés O en donde estés Puedas Y te alcance Para tener Tu taroterapia Y accesar A esta ayuda Que les estamos Brindando Con todo amor Por favor Gracias.